¿Qué tal amigos van de manejos? ¿Qué creen? Que me acaba de llegar una notificación muy importante. Resulta que voy a luchar el 24 de enero, domingo 24 de enero, en Laguna Hills. Y me voy a enfrentar a Juventud Guerrera y Pirata Murrera. ¡Qué gran detalle! De pareja tendré acero dorado. Ok, perfecto. Vámonos por partes. Resulta que Juventud Guerrera en un momento dijo que le estaba copiando el estilo, su vestimenta, su forma de luchar. Pero para nada. Es lo que blasfemaba a Juventud Guerrera. Por otro lado tenemos a Pirata Murrera, que últimamente ha dicho que yo me vendí. Y eso lo diré siempre y cuando como te haya ido en la lucha libre. Únicamente hay códigos en la lucha libre. Hay que respetar la verdadera lucha libre porque eso nos da de comer. Y es importante que tú estés ahí presente, Pirata Murrera. Porque dices que me puse el saco, el chaleco, lo que tú quieras. Pero para mí estás blasfemando porque te ha ido de alguna manera en la lucha libre. Pero vamos a arreglar el asunto ahí en ese evento. ¿Cuándo? 24 de enero, Laguna Hills. El horario tú lo debes de saber. Espero que te des la oportunidad de enfrentarte al rey, a Dr. Vanley Jr., al que siempre ha batallado. Yo sé que te ves un verdadero luchador con mucha experiencia, con mucho estilo, con mucha clase. Yo no sé qué te está pasando últimamente.